La Palabra Amor La Palabra Amor La Palabra Amor Fueron los juntos a mi cuna y síguenos en mi querer Cuando digo madre ayuda, quiero decir padre también Y los días pasarán, llegarán los años y se irán Sabe Dios que destino me dé para el camino, sabe Dios que distancia Pero por siempre vivirá en mi pecho lo que aprendí de su amor De mi madre el cariño, de mi padre el esfuerzo, de los dos la esperanza De los dos aprendí el cariño y la esperanza Han sido mi ejemplo a seguir y he podido ser feliz gracias a sus enseñanzas De los dos aprendí el cariño y la esperanza Me enseñó mi padre Pompi el que persevera alcanza De los dos aprendí el cariño y la esperanza Y me dijo Ana María que en la vida hay alegría Y también hay cosas tristes que hay que tener tolerancia De los dos aprendí el cariño y la esperanza Oigan bien la inspiración, oigan bien la inspiración A niñinfe de su hijo que los ama De los dos aprendí el cariño y la esperanza Y con mi voz van cantando sus nietos y mis hermanas Déjenme cantar A mi padre y a mi mamá Ellos me dieron la vida Me cuidaron mientras que hacía Y me llevaron de la mano hasta que empecé a cantar Déjenme cantar Déjenme cantar A mi padre y a mi mamá Ellos son los que me enseñaron el amor por los demás Y los que me hablaron del cariño y la humildad Bendición